Música 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 y el tanque de galila y el tanque de galila venga hombre del que no se ve la romana y le dijeron que nosotros veníamos ahí cuando vimos que ya estaba nos tiramos ok eso da pena y vergüenza que la ciudad de la romana no tenga agua y tenga se están pasando mucha miseria la romana porque cómo puede ser posible que los tenguidores sirven mira esa guagua dice que no tienen agua mira como volvió y cogió fuego y cómo es posible que entonces que estamos la romana pero si la junta de vecinos que el ayuntamiento no querrá cenar que nadie querrá cenar el presidente que era yo la romana y que lo que está pasando con la romana oye muchachos fue yo llegando ahí y decidiendo esa guagua y llamaron a los bomberos yo mismo estaba buscando el número donde encontré por una persona que llamó y llegaron como a la hora y pico ya cuando bueno ya contaba casi mente apagado el mismo y para colmo de males se le acaba el agua pero enseguida y siguió ese fuego ahora que están llegando de nuevo mira ya está apagado y la gente jalando y cosa con como pudieron la gente el público fue que lo pudo pagar los bomberos tan flojos aquí porque hay un incendio aquí no no hay agua para pagar el incendio el incendio y no hay agua para pagar 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 el incendio